Oye, Dani, qué paja estuvo el tuyo con Andra, ¿no? Uy, sí, me encantó, yo lo tienes editado. Claro, que sí, ¿quieres ver más? Sí, 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 quiero ver más. Vaya, míres adelante. ¡Ey! 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 ¡Hola! ¿Saben, gente? Empigamados todos los jueces a las 10 de la noche. Pues dale conmigo, Jaquín. ¡Empigamados! ¡Ey! ¡Qué rara tu ropa! Yo creo que no eres por acá.